Cáncer de riñón Los riñones son dos órganos con forma de judías y cada uno tiene aproximadamente el tamaño de un puño. Están ubicados detrás de los órganos abdominales. Hay un riñón a cada lado de la espina dorsal. En los adultos, el carcinoma de células renales es el tipo más frecuente de cáncer de riñón y representa aproximadamente el 90% de los tumores cancerosos. También pueden presentarse otros tipos menos frecuentes de cáncer de riñón. Los niños pequeños son más propensos a desarrollar un tipo de cáncer de riñón llamado tumor de Wilms. La incidencia del cáncer de riñón parece ser cada vez mayor. Un motivo puede ser el hecho de que las técnicas de diagnóstico por imágenes, como las tomografías computerizadas, se usan con más frecuencia. Estas pruebas pueden hacer que se descubran más tipos de cáncer renal accidentalmente. En muchos casos, el cáncer renal se detecta en una etapa temprana cuando los tumores son pequeños y están limitados al riñón, con lo cual son más fáciles de tratar. Los síntomas son sangre en la orina, la cual puede verse de color rosa, rojo o oscura, dolor en la espalda o en los costados del cuerpo que no desaparece, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, cansancio, fiebre que por lo general aparece y desaparece. Los médicos saben que el cáncer de riñón se desencadena cuando algunas células renales adquieren mutaciones en su ADN. Las mutaciones les ordenan a las células que crezcan y se dividan rápidamente. La acumulación de células anormales crea un tumor que puede extenderse más allá del riñón. Algunas células pueden desprenderse y esparcirse, hacer metástasis, hacia partes distantes del cuerpo. Como factores de riesgo están la edad avanzada, el tabaquismo o la obesidad, la hipertensión arterial, personas que están en diálisis renal, ciertos síndromes hereditarios como pueden ser el complejo de esclerosis tuberosa, carcinoma hereditario de células renales, el síndrome de Birch-Ochtoube y la enfermedad de Bonn y Pellindau. Antecedentes familiares de cáncer renal y exposición a determinadas sustancias en el lugar de trabajo, como la exposición al cadmio y herbicidas específicos, son otros factores de riesgo. Antecedentes familiares de cáncer renal y exposición a determinadas sustancias en el lugar de trabajo,